Siam, 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 Siam Baby, 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 Reality, Reality Y aunque tengo que ocultar mi voz, esta voz, y no van a poder huela Pongo mi confianza en Dios, y no voy a ir, quien pueda con el huela Pueden ocultar mi voz, esta voz, y no van a poder huela Pongo mi confianza en Dios, y no voy, y no voy a ir Claro de pista no ciego como tú, veo muchas perdidas en la juventud Todavía niñas cargando una cruz, y las que no las cargan están dando a luz Oh Dios mío, el que me cuida eres tú, gracias a ti nuevamente al mar Gracias a ti yo nuevamente al que tengo que ocultar mi voz, esta voz, y no van a poder huela